Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda sesión de este ciclo de actividades coincidentes con la Junta General del Instituto de Estudios de Educación, que se celebrará el sábado, día 6. Como ya comentaron en la tarde de ayer nuestro director, José Antonio Larcón, y el decano de la sección de Historia, Fernando Villada, aprovechando la oportunidad que nos brinda la celebración de esta Junta General de nuestra institución y, por tanto, la asistencia y arribada a nuestra ciudad de miembros correspondientes del instituto, para aquellos que no lo sepan, los miembros correspondientes son aquellos miembros del instituto que no residen en la ciudad y, por tanto, ejercen de auténticos embajadores de nuestra institución y, por ende, de nuestra tierra, Allende del Estrecho. Bueno, pues coincidiendo con esta Junta General, organizamos este breve pero intenso ciclo de actividades que podíamos considerar como un tanto atípico, en tanto en cuanto no tienen una temática específica, sino que se tratan aspectos diversos del conocimiento, cómo diversa es el ámbito y la temática del conocimiento que tiene cabida en el propio Instituto de Estudios Ceutíes y que a efectos organizativos o a efectos operativos se incardina en las distintas secciones de la institución. En este caso, en el día de hoy, es el turno de la sección de ciencias que, como todos ustedes saben, pues se centra fundamentalmente en lo que venimos denominando las ciencias naturales, en un sentido amplio o incluso en el sentido decimonónico de la expresión. Y, llegados a este punto, a la sección de ciencias, quería adherirme al recuerdo de José Antonio Alarcón, de nuestro director, al recuerdo de nuestro director Simón Chamorro, que hoy no puede acompañarnos, pero que fue el verdadero alma mater de esta sección y un auténtico maestro, un magíster en el sentido más entrañable de la palabra. Pues bien, dicho esto, hoy nos acompañan dos de nuestros, yo diría que más destacados miembros correspondientes pertenecientes a la sección de ciencias, como son el doctor Fernando Ojeda y el doctor Juan Manuel Pleguezuelos, aquí lo tengo, que creo que son sobradamente conocidos por la mayoría de ustedes. Y ya cuentan con una larga trayectoria de participación en actividades y en proyectos de investigación auspiciados por la propia institución. De hecho, bueno, ahora mismo estoy viendo a Juan y recuerdo el proyecto de los aljibes en Marruecos, proyectos sobre biogeografía. En fin, Fernando, yo creo que ustedes ya conocen sus dotes didácticas y oratorias en varias ocasiones, no nos ha acompañado. Y, evidentemente, hoy nos van a ilustrar sobre sus respectivos ámbitos concretos de conocimiento, pero lo harán no como en ocasiones anteriores exponiéndonos el resultado de sus investigaciones novedosas, sino más bien desde una perspectiva o desde una visión personal, transmitiéndonos sus reflexiones en torno a asuntos de gran interés, como son, por un lado, los incendios forestales, en el caso de Fernando Ojeda. Y, por otro lado, la crisis de biodiversidad, en la que nos vemos inmersos, y la evolución de la investigación sobre la ebiota. Es amplificada en un grupo zoológico muy concreto y de gran relevancia en el norte de África, como son los restiles, que sería el caso de la charla a cargo del doctor Pleguezuelos. A través de una visión retrospectiva de 35 años o de más de 35 años de investigaciones buscando, como decimos, buscando bichos en Marruecos. En Marruecos y no solo en Marruecos, en todo el norte de África occidental, llamémoslo así. En el caso de Fernando Ojeda, nos propone una charla que podríamos calificar de provocadora, son sus propias palabras, o sea, no me lo estoy inventando, ¿no, Fernando? Sí, sí, a buen sentido. Yo diría que con un enfoque rompedor de tópicos y de paradigmas casi infusos, imperantes en una sociedad desinformada o, podríamos decir, al menos mal informada o parcialmente informada en lo tocante al gravísimo problema ambiental recurrente que son los incendios forestales. Gravísimo o no tan gravísimo. Ya Fernando nos dará su visión. A buen seguro que no nos dejará indiferentes. No voy a entrar tampoco en muchos aspectos del currículum de nuestros ponentes, porque yo creo que ya más o menos todos los conocemos, si acaso de forma muy breve. Comentar que Fernando Ojeda se doctoró en Biología por la Universidad de Sevilla en 1995. Ha desarrollado un múltiples proyectos de investigación. Su postdoctoral fue en Sudáfrica, estudiando el FIMBOS. Lo digo bien, ¿no, Fernando? Bien. Y actualmente sus líneas de investigación son fundamentalmente la biogeografía de plantas ibero-nortoafricanas, el fuego y la evolución de plantas y ecosistemas mediterráneos, las interacciones biológicas en plantas carnívoras, especialmente Drosophilus Lusitánicum, de la que ya pudimos disfrutar de una charla en su momento, y la biodiversidad y conservación de la riza o el brezal mediterráneo. Pero además de, bien, además de su amplio currículum investigador, yo destacaría de Fernando, que es un excelente divulgador y conferenciante, porque tiene esa mezcla, esa combinación a veces complicada, es una visión personal, Fernando, de erudición y un aje natural que acompaña a la exposición. Con lo cual, la verdad que siempre es un placer poder escuchar a Fernando. Y sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. Está dando muchas expectativas. Voy a ponerme aquí porque yo prefiero estar de pie. Y se me oye bien, ¿no? Bueno, pues no quería empezar sin agradecer al Instituto de Estudios C.U.T. el haberme invitado. Yo estoy casi insinuándoles siempre que me inviten, porque la verdad que aquí siempre me han tratado muy bien, me han considerado muy bien. Creo que demasiado bien para lo que merezco. Pero bueno, para mí siempre es un placer el poder contar mi investigación a personas que están interesadas. Y como decía José Luis, mi charla hoy va a ser, bueno, la palabra provocadora puede ser muy fuerte, pero sí yo quiero que sea estimulante. Y es hablar sobre un tema como son los incendios forestales, sobre el que hay muy mala información. Y quizá en gran parte la culpa es nuestra. Pero bueno, los incendios forestales. Cuando pensamos en incendios forestales pensamos en catástrofe. Y siempre cuando se quiere llamar la atención sobre cuán catastróficos son los incendios forestales, casi siempre el anclaje de las imágenes es antrópico. Es decir, el fuego es un peligro. El fuego mata a personas. El fuego quema casas. El fuego puede arruinar a la gente. Es decir, realmente es un fenómeno perjudicial para la sociedad. Desde hace unos siete u ocho años en la Junta de Andalucía, y esto es lo que según mi punto de vista clama al cielo, ahí cuando se acerca el verano aparecen las campañas en radio, en televisión, en los periódicos acerca del fuego. Y hay una voz en off que dice, paisaje de Andalucía, protégelo de su mayor enemigo, el fuego. Habla ya no de la sociedad, sino del medio, el fuego como enemigo del medio natural. Eso contrasta con la visión y la, no la visión, sino la información y los datos que tenemos los científicos, tanto en libros como en revistas científicas, y que se trata de transmitir a la sociedad. Pero no se sabe muy bien por qué esa información no se da. A veces yo pienso que es un tratamiento infantil. Es decir, si tú le dices a la sociedad, este mensaje puede ser peligroso, que el fuego no es malo, la gente va a ir por ahí quemándolo todo. Bien, esa visión es muy simplista y si hubiera algo de eso, ahí hay otro problema, que es un problema de educación. Aquí hay un ejemplo. Es decir, como decía, los científicos tenemos datos que muestran que hay muchos tipos de ecosistemas y sobre todo muchos tipos de ecosistemas mediterráneos que están asociados al fuego. Aquí tenéis uno, que es el brezal mediterráneo, que en mi tierra, en la zona del campo de Gibraltar, recibe el nombre de Riza, es un nombre local, pero es un brezal. Es un brezal, bueno, un brezal bajo y que el brezal mediterráneo como tal no está solamente en la región del Estrecho de Gibraltar. Aquí en la parte africana del Estrecho también lo hay. En Ceuta lo hay o los había. Sobre eso vamos a hablar ahora. Y este tipo de hábitat, que ahora veremos lo interesante que es, es un hábitat inflamable y pirófito. Es decir, cuando digo pirófito o pirófilo es que está asociado al fuego. El fuego es un elemento de este sistema. Este sistema no podría existir sin la presencia del fuego. Especies, estas son las especies características de la Riza, del brezal mediterráneo y tenéis Drosophilum lucitanicum, de la que hablé hace unos años. Pero todas estas especies de brezo, Erika australis, Caluna bulgari, Poligala microfilas, todas estas están asociadas al fuego. Dependen del fuego para completar su ciclo. Y se restrigen a este tipo de hábitat, a la Riza. Y es un hábitat muy rico, sobre todo en el suroeste de la Península Ibérica, sobre todo en la región del Estrecho de Gibraltar, es donde el elemento endémico está más representado. Alrededor del 50% de las especies leñosas son especies endémicas y especies muy singulares. De nuevo, Drosophilum lucitanicum es el epítome de singularidad de este tipo de hábitat. Pero además, como se puede ver en la fotografía, otro de los aspectos que caracteriza a la Riza, al brezal, no solo en el Estrecho, sino como digo, en toda Europa brezales hay desde la Península Tingitana hasta la Península Escandinava, todo el oeste de Europa. Fijaros, no se ve muy bien, pero esta pequeña gráfica indica la abundancia de flores. Y como durante todo el año, desde enero a diciembre, en el invierno y primavera temprana es Erika Australis, esta especie. En el otoño es Caluna Bulgaria, otra especie de brezo. Pero casi siempre hay especies en flor. Las flores, aparte de dar belleza, pues son alimento para los insectos polinizadores. Recordar que hay una crisis mundial de polinizadores. Pues bien, la Riza es un santuario o un refugio de insectos polinizadores. Pero quizá la característica fisionómica más llamativa de la Riza viene dada no por todo lo que he dicho que tiene, sino por lo que no tiene. Y lo que no tiene son árboles. Es un ecosistema no arbóreo. Y, amigo, esta es su gran espada de Damocles, un ecosistema sin árboles. Tradicionalmente, quizá sea por una interpretación de la fitosociología, desde el punto de vista de la gestión, siempre un ecosistema arbustivo se ha considerado como algo, una etapa de degradación, matorral de sustitución, estadio preforestal, todos adjetivos descalificativos. Y es, por mucho esto, o sea, yo veo flores, yo veo un santuario, aparte hay mucha especie endémica para polinizadores, un gestor, y la sociedad ve algo degradado. ¿Qué se ha hecho? Forestarlo. Ojo, no digo reforestarlo, digo forestarlo. Y se ha forestado principalmente con especies de pino, especies forestales de crecimiento rápido, que tienen valor económico, en este caso es pino piñonero. El piñón es un recurso, o en otro caso es pinus pinaster, la resina y la madera. Pero se pasa, fijaros, de hábitats, suele ser en las crestas donde está la erriza, que son sin árboles, a hábitats completamente forestados. Y esto, esta foto es de los barrios, esto es la sierra del Niño, esta es la provincia de Cádiz, pero esto se ha hecho en toda la península ibérica, se ha forestado. Ojo, no olvidéis una cosa, son especies autóctonas, ¿vale? Pero se ha sobredimensionado. Esta es una fotografía de Olla, en la provincia de Pontevedra. Aquí no está Portugal, porque esto es del patrimonio forestal del Estado, datos bajados de ahí, y es solamente de España, pero Portugal es tres o cuatro de lo mismo, salvo la zona de montados de dehesas que hay al otro lado de Badajoz. Todos son plantaciones forestales. Y todo era en brezales. Casi todo lo oeste de la península ibérica, que es suelo ácido, tenía brezales. Fijaros, aquí lo que hay son especies de brezo, que es lo que ha quedado alrededor del camino. Son especies autóctonas, pero durante mucho tiempo, y con buenas intenciones, ojo, España se forestó. Se empezó a forestar a partir de la posguerra de los años 40. Fue muy fuerte en los 50, cuando ya entró el gas butano en las cocinas de las casas y se dejó. El carbón ya no tenía valor. El monte dejó de tener valor. Y para anclar a la gente a los montes, pues se pensó, se tuvo la idea de poner especies forestales, pino y eucalipto, para tener madera, resina, pasta, o sea, celulosa para el papel. Y el patrimonio forestal del Estado forestó toda la península ibérica, sobre todo el oeste, desde Galicia a Badajoz, pasando por, esto es, de los montes de Guadalajara, que son estos montes de aquí, que son de zonas ácidas también. Todo se forestó. Una cosa, la idea, o lo que durante mucho tiempo se ha dicho, o se ha contado, es que España estaba deforestada, estaba vacía, y lo que se hizo fue forestar, porque eso, aparte de dar un dinero, ancla el terreno, previene la erosión y, sobre todo, actúa de nodriza y favorece la vuelta del bosque, del bosque planifolio. Seguramente que habéis escuchado eso. Yo lo he escuchado muchas veces también. No he visto datos, pero sí os voy a mostrar datos de lo contrario. Pero es que, además, y estos son todos artículos de un profesor de historia contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela, Eduardo Rico, en el que aquí he marcado, estos son, hablando sobre las repoblaciones de esta institución, el patrimonio forestal del Estado. Fijaros, en 1942 un ingeniero aquí hablaba, decía que había impedimentos para forestar porque había un denso matorral y constituía un grave inconveniente. Aquí, en otro momento, hay una cubierta arbustiva abundante, especialmente de jaras, brezo y madroño. Bresales. El brezo para el ingeniero forestal era el demonio. ¿Por qué? Porque realmente plantaba y decía que le quitaba sabias y que luego es un riesgo porque ese matorral, como he dicho, es pirófilo y al arder, puede arder el pinar también. Entonces, la mayor parte de la península no es que estuviera deforestada, es que se destepó, ha hecho. El tratamiento era quema, destepe y arranque de todo el matorral. Ah, perdón. No, 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 yo aquí me quedo, ya no me muevo. Se destepaba el matorral entero. Fijaros, el patrimonio siempre consideró el matorral como algo improductivo y un obstáculo para la repoblación. El matorral era malo. Y aquí dice, los bulldozers D7 se emplearon a fondo. Los bulldozers son estas orugas con los pinchos detrás, a veces llevaban, arrastraban cadenas, era desde los años 40, 50, estaban en el monte. Y el monte realmente se hacía una grada de terraza. Todo era para forestarle, plantar pinos y darle un valor. Ojo, las intenciones fueron buenas. Pero, señores, este pino, sobre todo el pino spinaster, el pino negral o el pino rodeno, tiene muchos nombres, el pino resinero, el mayor valor que tenía es la resina. De la resina se saca la trementina. Antiguamente, antes se sacaba la pez para calafatear los barcos. Es decir, tenía un valor muy importante en la industria naval, la madera del pino gallego, que es para muebles, aunque no sean muebles caros, pero también. Pero esta especie es también inflamable y pirófila. Es decir, está asociada al fuego. Y estas especies de pinos, que como digo, eran autóctonas, eran especies que estaban en las zonas altas de monte. Igual que ahora podemos ver los pinsapos, zonas de abeto, a lo mejor no en zonas tan altas, pero en zonas altas y puntuales. Y estas especies, aunque sean autóctonas, se han domesticado. Durante mucho tiempo, los ingenieros forestales, igual que se hace con muchas especies de interés agronómico, pues se han cultivado en viveros flotantes, se han seleccionado las mejores variedades, las que van mejor. Es decir, se han creado superindividuos, que son los que luego se han utilizado para forestar toda la zona. Y como digo, es inflamable. Entonces, cuando pasamos de una herriza así a una herriza forestada, en este caso sí hay aquí pinus pinaster, como digo, ambos tipos de sistemas, ambos tipos de hábitats son inflamables, son pirófilos. Si viene un foco de fuego, ya sea por un rayo, ya sea por una caída de piedra, ya sea por un colgado o alguien que comete una imprudencia, pues esto sale ardiendo. Pero, amigo, mirad la biomasa que hay aquí, mirad la biomasa que hay aquí. Mirad un fuego y mirad otro. Es decir, esto es un fuego que un reten de incendio lo puede apagar o un helicóptero solo. Este no lo apaga nadie. Este fue el último fuego, que fue el año pasado, creo que fue en verano de 2023, en las Hurdes, en Cáceres. 15.000 hectáreas. Pino casi todo. Inextinguible. Eso es lo que ahora los ingenieros llaman incendios de sexta generación, que, por supuesto, tienen que ver también con el cambio climático, porque ahora es más fácil de arder porque la temperatura es más baja, etcétera, etcétera. Pero una cantidad de biomasa brutal. ¿Qué es lo que tenemos? Algo así. Fijaros. ¿A poco que os fijéis? Esto es la Sierra de la Culebra, Zamora. Diez meses después del incendio. 50.000 hectáreas. Pero fijaros en una cosa. A simple vista, o a primera vista, no se ve, porque sí se ve a simple vista, pero lo voy a decir. Mira, todo esto que ardió con una cantidad de biomasa fue tan grande que el suelo aparece carbonizado. Tanta es la temperatura, aunque el suelo es un buen aislante térmico, pero aquí se alcanzó una temperatura tan grande que diez meses después no hay nada. Sin embargo, fuera donde no hay pino, fijaros cómo en esta zona el calor en el suelo no ha sido tan fuerte y hay ya algo de regeneración. Ahí no hay nada. Otra imagen. Sierra Bermeja, en Málaga. 11.000 hectáreas, creo que fue. Prácticamente todo, el 70% eran pinos. Y lo que no era pino eran otros hábitats que estaban al lado de los pinos. Todo ardiendo. Mirad, esto está sacado de la web de ecologistas en acción y aquí es donde quiero incidirlo. Lo quiero utilizar como ilustración de que a veces mala información porque, bueno, la idea o el interés de los ecologistas en acción, de cualquier grupo ecologista, es la protección del medio natural. Pero ellos, hablando del fuego, y hablan del fuego que produce daños ambientales, pérdida, destrucción, serie regresiva, muerte de animales, es decir, una pérdida de biodiversidad y también erosión. Eso lo habéis oído hablar también. El fuego provoca erosión. Aquí, en esta siguiente diapositiva, estos son blogs y sitios web de divulgación científica. Los incendios forestales, principal causa de la erosión, la pérdida de suelo, la cara B de los incendios forestales y la lluvia después de los fuegos. Todo asocia a que los incendios forestales causan erosión del suelo. Es pérdida de la cubierta vegetal y erosión. Sin embargo, fijaros aquí, disculpad la tabla, pero no hace falta que veáis los números. Simplemente, esto está hecho en el oeste de Portugal, cerca de Oporto, en el centro oeste, este trabajo de Adelia Núñez, y ella estudia, aquí esto es runoff, runoff es la escorrentía y la erosión del suelo en distintos tipos de hábitats. Yo he marcado esto de aquí, aquí pone strapland, pero esto es un brezal, recovering oak, es un rebollar, un robledal de cuercus pirenaica, con sotobosque de brezo regenerándose después de un fuego. Y esto, que pone aquí a forested land, es una plantación en una herriza, en un brezal. Fijaros la escorrentía que se mide, cómo el porcentaje de lluvia que cae, el porcentaje de agua que cae con el agua de lluvia, mirad aquí, esto no hace falta que veáis los números, solamente esto es un cultivo de cereal, mirad que es mucho, es un cultivo de cereal, esto es mucho también, fallowland es barbecho, es una zona de cultivo que se ha dejado en descanso, en barbecho, y mirad aquí los valores, que son, aquí estamos hablando de 37, 100 y pico, 77, aquí 0, 2, 1, 0, 0, 66, 0, 33, y mirad en el pinar de, en el pinar deforestación. La erosión igual, apenas nada, y aquí, o sea, varios cientos de magnitud mayor. Esto es sin arder, sin arder. Entonces, ¿una plantación protege de la erosión? A lo mejor, si lo comparamos frente a una plantación, frente a algo donde no hay nada, sí, o a algo donde los ingenieros han arrancado todo, luego, en ese haber arrancado todo y poner pino, pues probablemente sí tienen razón, aguanta la erosión. Pero, per se, las plantaciones son mucho peores que una riza, aunque no tenga árboles, para aguantar la erosión. ¿Qué pasa con la biodiversidad? Aquí sí voy a mostrar algunos datos míos, pero muy rápidamente. Este es un estudio que se publicó hace 22 años, donde estudiamos en la zona norte del Estrecho varias zonas adyacentes, que había erriza y erriza forestada al lado, y hicimos un estudio de la diversidad y el endemismo de la flora leñosa. Y fijaros cómo debajo del pinar cae la diversidad de especies y, sobre todo, en el endemismo, donde se nota. Hay una pérdida de diversidad botánica. Y, recientemente, esto es más reciente, hemos visto, en un estudio igual, que afecta también a los polinizadores. Aquí hay muchas gráficas, no las quiero comentar, pero solamente esta. Esto es una medida, el inverso de Simpson, es una medida ecológica de la diversidad de polinizadores. Y, fijaros, esto es en cinco pares. Fijaros la diversidad de polinizadores a lo largo de las estaciones. Estas letras que hay aquí están en inglés, pero winter es invierno, primavera temprana, primavera tardía, verano y otoño. Es decir, a lo largo de todo el año. Y cómo la gráfica habla por sí sola. Es decir, hay un decrecimiento de diversidad de insectos polinizadores brutal. Todavía no ha habido ningún fuego. Es decir, hay una pérdida de la diversidad. Os decía antes que es un hábitat pirófilo. Es decir, el brezal arde. Y si vemos, esto es el porcentaje de especies pirogénicas. La pirogenia en ecología del fuego son aquellas especies cuya germinación de sus semillas está estimulada por el fuego, ya sea por el calor o por las sustancias químicas que se desprenden con la combustión, con el humo. Y fijaros que en la riza casi todo, más del 80% de las especies son pirogénicas. Es decir, dependen del fuego. Esto lo comparé con la garriga, que es el matorral mediterráneo típico, que es el lentiscar, el coscojar, un encinar. En fin, este tipo de hábitat. Esta es la imagen que hay dos semanas después de un incendio. Si yo pongo esto en el telediario, pues cualquiera que lo vea, pues piensa que vaya destrucción de biodiversidad. Este es el mismo sitio dos años y medio después, sin hacer nada. Es decir, hay… Pero esto ha sido un paso rápido de dos años y medio. Pero es que desde… Esto es siete meses después de un incendio. Cuando una riza se regenera en todo ese proceso, como veremos, hay una serie de especies que viven en esas ventanas temporales. Eso es biodiversidad también. ¿Y qué hay de la erosión? Fijaros, esta foto es del mismo sitio, esto es de un talud del camino. No sé si os acordáis, pero lo digo yo, el invierno de 2014 fue bastante lluvioso. Aquí ya estamos en la primavera, había llovido bastante y fijaros cómo el talud se ve, cómo el suelo está totalmente aguantado. ¿Por qué? Porque no se ha muerto toda la vegetación, no se ha eliminado toda la vegetación, se ha eliminado la mitad, la mitad de arriba. La mitad de abajo, el mallazo de raíces sigue estando y aguanta perfectamente. ¿Y la biodiversidad? Pues mirad, esto en muestras de erriza, esto es en la zona también del campo de Gibraltar, muestreamos diversidad botánica en erriza desde cero hasta cuarenta años después de un incendio. Ojo, y cuarenta años sigue siendo una erriza, no había pasado un bosque. Hay una pérdida de diversidad, tanto de especies como de especies endémicas. Es decir, que hace falta mucha de esta diversidad, está formada por especies que están en estadios tempranos después del fuego y que cuando el brezal se regenera, esas especies desaparecen. Mirad, a poco que te asome tú ves el suelo negro, todavía se ve el suelo negro, pero ya se ve un montón de vida saliendo, un montón de plántulas. Hay muchas plantas que tienen una floración post incendio. Esto es un crocus, una especie endémica, crocus clusis, es un azafrán silvestre y florece después del fuego. Es decir, que tiene que haber polinizadores que vayan a esas flores. Drosophilum lucitanicum, pero incluso esto es un ascomiceto, es un hongo que se llama pironema, está prácticamente en todo el planeta y es un saprófito de madera quemada. O sea, vive solamente donde hay fuegos. ¿Por qué no pongo fotos de ningún animal? Hay animales que están asociados al fuego. Hay un... la diversidad de aves aumenta. Hay un pájaro carpintero en Estados Unidos, de espalda negra, que está asociado a fuego. Pero es verdad que se ve menos. ¿Por qué? Porque los animales tienen una adaptación clara de protección al fuego, que es correr o enterrarse. Entonces no se ven como adaptaciones tan claras. Pero sí, sí hay. Mirad, silene gaditana. Esta es una especie más endémica que el pinsapo. Está solamente en pocas poblaciones en la provincia de Cádiz. Es decir, es de Cádiz y Cádiz. Y fijaros, esto está sacado del ala de listas rojas de Andalucía y lo encontraron, encontraron una gran población, en una zona que había tenido un incendio el año anterior. Esta es una de las especies que yo digo que está cuando hay un incendio. Para buscarla tienes que ir a Riza, solamente está en Riza, pero solamente la vas a ver si ha habido un fuego. Como vayas tres, cuatro años, ya no aparece. Está, sí, pero en el banco de semillas. A escala de paisaje, cuando hay incendios, ojo, yo soy de la opinión que si hay un fuego hay que apagarlo, porque como digo, el fuego puede quemar las casas y puede quemar a las personas. Pero después de un fuego no hay destrucción. Cuando hay este tipo de hábitat natural, esto es la sierra de Ojen, y fijaros, esto es una zona de arroyo encajonado. No sé cómo le dicen aquí, allí en Algeciras le dicen canuto. Canuto tiene muchas acepciones. Y yo, cuando a mi estudiante le digo canuto de Algeciras, pues siguen pensando en lo mismo. Pero los canutos son estos barrancos encajonados que luego tienen una orla de Alcornoque. Y fijaros, este incendio ardió todo, la herriza, como digo, es pirófila, pero se saltó el bosque. Aquí se ven algunos Alcornoques escorchados, que luego el Alcornoque tiene un rebrote picórmico muy rápido. Y fijaros, en nada y menos de tiempo, en cuatro años escasos, vuelve a estar igual. Y, como digo, no todo el monte arde igual. Esta misma imagen, yo la había visto antes, esta es de 2010, esta foto la hice yo en la región del Cabo, en Sudáfrica. Como dijo José Luis, yo hice allí mi postdoc, pero sigo yendo, tengo proyectos de investigación, sigo teniendo en el Fainbox. Todo esto es zona de Fainbox, como diez meses o un año después de un fuego. Y fijaros, esta zona de bosque afromontano, que el fuego se lo saltó. No arde. Recuerda mucho a esto, parece lo mismo, pero esto está 10.000 kilómetros al sur. ¿Pero qué pasa si nosotros el paisaje lo plantamos con pinos, que es tremendamente pirófito? Fijaros, esto es una vaguada, esto debería tener su bosque ripario, que no hubiera ardido. Pero cuando lo quitamos todos y ponemos pinos, pues ahora sí todo el monte arde igual. Mirad, estos son los… Aquí se han mapeado los incendios que ha habido en los últimos 22 años. Bueno, está hasta 2022, es decir, el fuego de las urdes, el incendio de las urdes no está. Estos son grandes incendios forestales. Voy a poner solo algunos, pero os digo que prácticamente todos tienen la misma característica. Mirad, en Riva de Salice, en Guadalajara, en 2005, cerca de 10.000 hectáreas. Aquí murieron 11 personas. Todo prácticamente era… Todo esto es pinus pinaster, pino. El de la Sierra de la Culebra, 55.000 hectáreas, de las que más de la mitad eran zonas de pino. Y fue el pinar el que provocó el fuego. Sierra Bermeja, tres cuartos de lo mismo. Y aunque no está mapeado, no sé si recordáis, este fue tristemente famoso porque fueron 50.000 hectáreas, como la Sierra de la Culebra, pero en Pedrogao Grande, en Portugal, aquí murieron 63 personas. Pero mirad, esto es inapagable. Fijaros la altura de las llamas, de 30 metros, eso no hay. Un hidroavión tira agua ahí y los miles, no sé cuántos miles de litros hay, pero no llegan al suelo, se evaporan antes de llegar al suelo. Y mirad, aquí están los datos. Este es el perímetro del incendio de Sierra Bermeja, donde los distintos colores marcan la severidad. Esto se ve mediante fotos satélites, la severidad o la intensidad del fuego en el incendio forestal. hay distintos tipos de intensidad, asociado también a la topografía, pero sobre todo a la especie. Mirad, casi todas. Estos son coníferas, esto es pino y esto es matorral con conífera, que son pinares igualmente. Ahí es donde arde todo. Y mirad, llamo la atención sobre este valle porque cuando se habla de la topografía, aquí hay dos valles aledaños con la misma topografía, la misma orientación. Esto es, que aquí se ve, ¿veis que parece un jardín japonés? Esas son las terrazas, el aterrazamiento para plantar los pinos. En este caso es pinus radiata, que es una especie americana, esta no es autóctona, pero también quizá incluso más inflamable que pinus pinaster. Y esto es zona de castañares, alcornocales, prados, zona de mosaico y como no ardió. O sea, el fuego lo abrazó. Y todo lo que ardió o arde igual es porque ponemos pinos. Ojo, que los pinos son necesarios. Lo que hay que hacer es, esa idea que hay, o esa idea de eso que se cuenta de que hay que limpiar el monte para evitar el fuego, eso es un mensaje silvícola. Eso en silvicultura hay que hacerlo. Si tenemos un pinar, porque no hace falta pino, sí debemos quitar el matorral, sí debemos limpiarlo. Porque es muy pirófilo. El pinar es muy inflamable, entonces lo tenemos que quitar. Pero no lo podemos hacer extensivo a todo el monte. Si limpiamos el monte, el monte no arde con esa ferocidad. Y sí alberga una gran cantidad de biodiversidad. O sea, si nos interesa la biodiversidad, debemos dejarlo. Si nos interesa el fuego, pues quitarlo todo, incluso alicatarlo y poner unos alcorques alrededor de cada árbol y que vaya alguien a regarlo. Entonces, eso se va a tener. Pero no es biodiversidad. Pero el mensaje que yo quiero trasladar es toda esa pérdida de diversidad, esa destrucción del paisaje, esa erosión es consecuencia del fuego. De los incendios naturales, no. De esto, sí. Y ya para acabar, que ya acabo, quiero acabar con una viñeta del Roto, no sé si lo conocéis, del país. Y yo vi esta viñeta y flipé. Y se plantaban cerillas y se sorprendían de que ardiesen. Esto la publicó el 13 de julio de 2022, poco después del incendio de Zamora, de la Sierra de la Culebra. Pero realmente esto es un editorial. Esto es, pensamos que hay muchos incendios, muchos incendios, pero si estamos plantando bosques que son inflamables y hasta donde la vista alcanza de forma continua, aparte de que estamos homogeneizando el paisaje y eso ya es malo para la biodiversidad, si por lo que sea hay una chispa, ya sea por negligencia o por criminalidad o por inclemencia del tiempo, pues va a ocurrir esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Fernando, como siempre, preciosa tu charla, enhorabuena. Nos has transmitido una visión que se sale un poco de la visión habitual o estereotipo con respecto a los incendios forestales. es cierto que de estas cuestiones se viene hablando en medios especializados, pero permea poco a la sociedad y bueno, esta labor que tú llevas a cabo pues transmitiendo estas reflexiones, reflexiones pero realmente basadas en datos científicos, pues creo que son muy bienvenidas. No sé si hay alguna pregunta. Sí, por aquí. Un segundito, por favor, que traen un micrófono porque se va grabando. Un segundito. Buenas tardes. En darte la enhorabuena me ha parecido una magnífica una magnífica charla. Yo vengo de Castilla y León pero quiero hacer un poco una reflexión que supongo que en otros territorios u otras comunidades autónomas es un poco la misma. En Castilla y León el medioambiente está en manos de los ingenieros de montes e ingenieros forestales. La gestión la hacen ellos y bueno, déjame que biólogos y otra gente de mal vivir pues hagan sus cosillas con la biodiversidad y tal. Entonces, es muy difícil cambiar esto que tú nos estás contando porque todavía hay mucha gente que sigue pensando esto exactamente, que el monte es un lugar de producción de madera y poco más. las nuevas generaciones quizá van cambiando pero la gente que dirige las consejerías pues sigue teniendo un poco estos planteamientos. Tras esta crítica lo que sí quería preguntarte es nos estás hablando de obrezales o bueno, errizas o bosque replantado. ¿Hay alguna manera de gestionar ambas cosas de una manera adecuada? Es decir, por ejemplo, si tenemos un brezal plantamos una serie de arbolado que no sea digamos tan dañino o quizá poniéndolo en una densidad tan baja que aporte el arbolado aporte biodiversidad pero no sea tan peligroso como para los incendios. No sé si esto se hace si es alguna corriente científica que está ahí o no. Y nada, muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, en Castilla, o sea, en la provincia de León que quizá yo algo no mucho pero algo la conozco si hay esa visión y es cierto que el problema de la ingeniería de monto y ingeniería forestal a que, bueno, yo vaya con todo mi respeto es una carrera muy dura y una, y una, bueno, y hacen una labor muy importante, yo creo que los cultivos son tremendamente importantes pero hay un proverbio que probablemente como así todos los proverbios será chino que es que cuando tú solamente sabes utilizar un martillo ves todos los problemas como clavos y cuando desde la época de Licona encomendaron a los ingenieros forestales la biología casi no existía, eran cuatro hippies, conservar la naturaleza pues lo conservaron ellos utilizaron las herramientas productivistas que utilizaban no incluso sin pensar en producir pero la idea está seguramente que habéis visto los carteles de monte ordenado monte ordenado es un oxímoron es decir el medio natural no está ordenado de ninguna de las formas y luego en cuanto a a qué poner en un brezal yo yo no pondría nada en los brezales de altura porque además incluso otra de las cosas que vimos bueno que vimos que lo lo hemos lo hemos publicado es que el corzo que es una especie que está en la lista roja pero que es una especie cinegética el corzo morisco el corzo andaluz está asociado a la herriza es decir no va a la herriza a comer va a la herriza a descansar cuando las hembras paren se van a las a las zonas altas a la herriza donde las crías se encaman y ellas ven a los ven 360 grados muy bien en una revista de caza trofeo creo que se llama había un artículo sobre la caza en los montes de león y hablaban de caza a rececho embrezales es donde iban a la caza del corzo es decir que tienen su valor pero es cierto que tiene que haber pinares igual que tiene que haber eucalistales ya cada vez menos porque ya no usamos el papel pero pinares si tiene que haber porque todos compramos en Amazon y la mercancía va en palé y los palés hasta ahora son los más baratos que sean de de pino y ahí si hay que tener es decir si tú tienes una zona de pinar primero intentar que no sea un monocultivo que haya más especies porque eso además favorece la producción gestionarlo produciendo es decir que haya aclarar y limpiar que haya árboles de fuste mayor pero sobre todo y eso sí va encaminado a la biodiversidad que no sea un continuo que haya algo de o sea que sea en mosaico y por supuesto que no llegue hasta las riberas de los de los de los ríos entonces eso ahora se está haciendo pero es mucho monte porque además es muy caro y que no está en producción y que está abandonado que son bosques bueno entre comillas de pino con un sotobosque de 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 brinzales de pino de pinos jóvenes que eso está ahí apretado que eso como hay un fuego no lo apaga nadie y bueno y que no se quita en Sierra Bermeja la foto que he puesto antes había ahí había una ventana de oportunidad para para quitar los pinos pero no se ha hecho que es cuando ardió todo había cientos de miles si mira aquí se ve bien todo eso verde clarito que veis ahí en el suelo son plantitas de pino que están saliendo incluso había gente en Twitter que decía que bien se está regenerando el monte todo eso en dos años ya no hay quien lo quite eso una cuadrilla de de los mismos retenes yendo y arrancándolo como quien está cogiendo azafrán solamente tiene que tirar y dejarlo en el suelo porque eso no enraiza eso hubiera dejado de ser un pinar ojo si lo que queremos es restaurar la biodiversidad conservar la biodiversidad si lo que si ese pinar es de alguien y lo tiene en producción yo ahí ya no me no entro pero pero el que quede claro que una plantación de pino no es un bosque si alguna cuestión más alguna pregunta pues un momentito el micrófono que tal Fernando muchísimas gracias es un placer volver a verte mira yo te agradezco porque me has cambiado bastante la visión que tenía de de lo que eran los prezales y su relación con 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 los pinares y todo esto o sea tengo ahora mismo un mayor aprecio por los me alegro me alegro mira te iba a preguntar como dices tú una cosa provocadora ¿les has dicho esto alguna vez a los ingenieros de Montes? si yo no soy muy activo en equi o en twitter pero pero si hace poco y y publiqué un hilo con esta misma idea y con con los datos con las referencias y eso y tuve muchas o sea hubo muchas eh eh adhesiones positivas me gustas un montón pero hubo también un montón de ataques y lo que me lo que me entristeció mucho pero muchos ataques muy muy eh como ya ya están los biólogos estos diciendo eh o enmendando lo que se ha hecho aquí durante treinta años eh lea Luis Gil que es un ingeniero de Montes muy prestigioso y aprende algo o cosas así pero con ningún dato con ningún dato y y cuando frente a lo de a a la esa idea porque yo lo he visto o sea yo he visto pinares y he visto debajo encinas pero esa foto fija que es que 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 se ha permitido que y que se ha posado un arrendajo en el pino ha tirado la la belleta y ha sido de nodriza eso puede que haya pero lo que es innegable porque está en los libros de historia es que durante muchos años se descepó y a lo mejor ese descepe fue incompleto y algo o sea que siempre puede eh rebrotar o tirar eh la vegetación natural que está ahí eh arrinconada entonces esa esa visión incluso eh ponen muchas fotos de mira como estaba antes esas fotos de lejos que además las fotos antiguas no son muy claras y que se ve un monte pelado y después lleno de pinos desde un punto de vista de alguien que eh profano puede decir o sea le enseño a mi madre y mi madre dice oye tú que estás contando este tiene razón mira esto con pino y esto pelado eh ir a a la dorsal calcárea al house ir a a a Jebel Kelti lo ves desde fuera y dices hostia esto está pelado pero te metes en Jebel Kelti y en la o sea aparte de que hay una diversidad increíble en esa zona pelada hay una flora endémica asociada a esos a esos eh eh pedregales hay después las vaguadas hay hay vos que te metes y hay una sobre todo hay una diversidad paisajística brutal que que no lo tienes si lo homogeneizas todo desde el coche de luego se ve más bonito el pinar para ali pero muchas gracias yo por por una cuestión eh creo que por meter otro elemento aquí creo que realmente es una cuestión extremadamente complicada ¿no? eh y la percepción del monte la percepción del bosque o el monte arbolado no arbolado o semi arbolado ¿no? eh el tema de los ingenieros bueno y y siempre lo lo dicen ¿no? y y se lee habitualmente y lo venimos leyendo desde hace 40 años ¿no? pues que el medio natural mediterráneo en el medio natural mediterráneo las formaciones vegetales son consustanciales a la acción antrópica ¿no? esto esto es así ¿no? y y y es cierto en gran parte es cierto ¿no? de hecho no sé me viene a la memoria lo obviamente los corrales de Doñana ¿no? por ejemplo el pino piñonero en teoría o según los fitosociólogos realmente el pino piñonero parece ser que no que no formaba parte del paisaje original de Doñana no sé es discutible ¿no? pero también también aparece en moda ¿no? yo yo soy un poco más joven que tú no mucho aunque parezco más viejo pero soy un poco más joven que tú pero yo recuerdo cuando estudiaba la carrera en Granada aquí estaba Juan que fue profesor mío Juan Plezuelo para los fitosociólogos de aquellos momentos enemigos acérrimos ¿no? de los de los ingenieros forestales por diferentes cuestiones y tal pero los pinos no existían en la vegetación natural de la península ibérica yo no sé si eso lo habéis escuchado ¿no? o sea existían solo las planifolias el monte esclerófilo y el pino no existía cuando cuando se sabe después a posteriori sabemos claramente que en determinadas situaciones ecológicas el pino es la especie climática vamos a llamarla así o determinadas especies de pino son climáticas ¿no? claro en el caso de la risa es claro y palmario que la risa es la risa y el pinar de pinus pinaster es otra cosa y que en fin y me adhiero a todo lo que has comentado ¿no? pero la cuestión es complicada en otro tipo de situaciones ¿no? lo que sí está claro que yo creo que lo que lo que debe ir en un sitio es lo original de ese sitio lo que pasa es que hay veces que es difícil saber qué es lo original de ese sitio no sé si me estás cantando y después yo solo un apunte por cuestiones de trabajo estamos tratando llevamos unos años tratando con ingenieros forestales jóvenes ya cuento un poco mi experiencia personal nuestra experiencia personal y yo no con la gente más joven y demás pues yo creo que cambia mucho la perspectiva ¿no? claro muchos de estos de estos pinares vienen o tienen su origen en los años 60 los años 70 y es que en el momento en que tú metes un pinar en una zona y se quema es imposible acabar con ese pinar a no ser que hagan lo que tú dices inmediatamente los cuadrillas incendios empiezan las primeras germinaciones y cuadrillas continuamente quitando quitando brotes si no aquí en Ceuta bueno conocéis Ceuta los montes de Ceuta donde ha habido incendios aquello o bien si en una exposición muy soleada es un jaral o si no es un pinar absolutamente homogéneo o homo si respecto a que es lo que había la la fitosociología yo creo que la fitosociología asismatista esta idea de hablaba de modas en el 61 de vegetación climática eso es lo que ha llevado a que es lo que ha hecho mucho daño a ese que ocurre no solamente en España sino en toda Europa ese árbol centrismo esa idea de que de que lo que no tiene árboles está degradado y yo le digo a mis alumnos que si eso fuera así si España hubiera sido un bosque antes de la llegada del ser humano esa famosa ardilla que iba desde Algeciras a Pirineo sin pisar el el suelo España tendría la península ibérica tendría una riqueza florística de mil quinientas especies pero si en ocho mil que no todas o sea la mayoría no son de de bosque son de otros hábitats que es lo que que es lo normal o que hubiera sido lo 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 frecuente en el Mediterráneo que tipo de hábitat pues eh aquí voy a voy a especular pero dinámica o sea hubiera sido dinámico hubieran sido más estático eh hábitats que no se asocian al fuego como los canutos como los alledos en los montes de León hablando con gente de Traxa decía bueno y los dicen no eso no arde claro que no arde y tiene también una eh densidad grande pero no son no son pirófitos un alledo es muy raro tiene que ser puede dar un año muy seco muy seco con una algo pero no es y desde luego si arde o algo es fácil de apagar no es no es un pino pero lo 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 normal o sea lo que uno esperaría si tú quitas el ser humano del sistema es cambio porque fuego hay naturales y todos pensamos bueno pero es que el 90% el 95% de los incendios son provocados por el ser humano ya sea indirectamente por el freno de un de un tren por un cable de alta tensión o o o o por un excursionista pero hay un 5% que son naturales que son rayos y y si quitamos al ser humano el la sierra de Cádiz podría arder por un rayo que cayera en eh en Guadalajara eso empezaría a arder el fuego viaja porque puede viajar salta eh cambia zonas que arden zonas que no arden todo sería en mosaico y podría llegar si nadie lo 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 apaga porque el fuego puede puede viajar y entonces yo creo que 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 sí que lo que habría sería una algo muy dinámico muchas gracias Fernando por tu visión alguna cuestión más eh son las 8 ahora mismo descansamos 5 minutos descansamos 5 minutos pero por favor 5 minutos vale porque vamos un poco apuros de tiempo eh muchas gracias Gracias.